Pese a operativos, notificaciones y advertencias dadas a mercaderes que venden pollo en aceras y calles del mercado municipal, continúan la práctica, por lo que según la Procuradora de Medio Ambiente en esta demarcación, en los próximos días estarían deteniendo y dictando medidas de cohesión a aquellos que aún no han atendido al llamado. Ustedes saben que dispone que nadie puede tener en el medio de la calle una mesa vendiendo mucho menos carne, por ejemplo, que en este caso es un proceso de contaminación del alimento que se le está llevando a la población. Por lo tanto, esas personas fueron sometidas a la justicia y ya se le estará conociendo, se le sometieron la semana pasada, se le estará conociendo a cada uno de ellos medidas de cohesión. Cinco personas fueron sometidas a medidas de cohesión. En cualquier momento ya el tribunal lo estará citando para que comparezca a una audiencia donde se le pondrán medidas de cohesión y otras medidas que estaremos solicitando en virtud de que no cumplieran con el acuerdo que se había firmado. Recordamos que el miércoles 5 de junio la Procuraduría de Medio Ambiente, junto a otras entidades, incautó los productos cepolleros como parte del proceso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.